Hola que tal cracks, Pumas mantiene el invicto y se coloca como líder general, Puebla deja ir una ventaja de 2 goles contra América. Mazatlán vuelve a ganar después de 6 jornadas mientras que Tijuana se convierte en el peor visitante del torneo. Entérense de esto y mucho más en este video donde les comparto un resumen con lo mejor y lo peor de la jornada 9. Sin más que decir, ¡comenzamos! En la jornada 9 se anotaron 20 goles, 3 equipos locales ganaron, 3 visitantes y hubo 3 empates. Estos fueron los resultados. Atlético San Luis le ganó al Necaxa 2-1, Juárez venció a Toluca 1-0 como visitante, Monterrey y Atlas empataron 1-1, Chivas y Querétaro también empataron 1-1, América venció 3-2 al Puebla, León y Tigres empataron 1-1, Cruz Azul venció 1-0 al Pachuca, Mazatlán con el mismo marcador le ganó a Tijuana, mientras que Pumas le ganó 2-1 a Santos Laguna. Los 12 primeros lugares de la tabla general son Pumas, Cruz Azul y América con 19 puntos, León tiene 18, Pachuca tiene 14, Monterrey 13, Chivas y Toluca tienen 12, Querétaro y Tigres tienen 11, mientras que Puebla y FC Juárez tienen 10 puntos. El último lugar es Necaxa con 8 puntos. Los 5 mejores goleadores hasta ahora son André Pierre Guignac de Tigres con 8 goles, Jonathan Rodríguez de Cruz Azul tiene 7, Juan Ignacio Dineno de Pumas tiene 6, Henry Martín del América y Víctor Dávila de Pachuca tienen 5 goles. Pumas venció como visitante 2-1 a Santos Laguna, con lo cual mantiene su invicto y se colocan como los nuevos líderes generales por la diferencia de goles. Con 19 puntos, resultado de 5 victorias, 4 empates y ninguna derrota. Tras ir perdiendo 2-0 en el primer tiempo, las Águilas del América lograron remontar el marcador y terminaron ganando 3-2, llevándose así los 3 puntos a casa que le servirán para colocarse en la tercera posición de la tabla general. Luego de 6 jornadas sin ganar, Mazatlán por fin pudo festejar un triunfo, ya que derrotó en casa 1-0 a Tijuana. Sin duda, un gran envión anímico para este equipo que buscará salir de los últimos lugares. A pesar de estrenar entrenador, los rayos del Necaxa volvieron a perder, y no solo eso, debido a la diferencia de goles, ya se ubican en el último lugar de la tabla general. Sin duda, el Profe Cruz tendrá mucho trabajo con este equipo. Toluca sumó 3 jornadas seguidas con puras derrotas, enfrentándose a equipos que en el papel lucían inferiores. Esta vez perdieron el invicto en casa, pues cayeron 1-0 contra FC Juárez. Una vez más, Tijuana dejó mucho que desear en esta jornada. Perdió en su visita a Mazatlán y se convirtió en el peor equipo jugando como visitante, ya que de los 4 partidos jugados ha perdido todos, solo ha marcado un gol y ha recibido 10, por lo tanto quedó con una diferencia negativa de menos 9 goles. La jornada 10 se jugará del viernes 11 al lunes 14 de septiembre. Los partidos serán el viernes, Necaxa contra Chivas y FC Juárez contra Puebla. El sábado, Atlas frente Mazatlán, Tigres frente Santos y América frente Toluca. El domingo, Pumas contra Atlético San Luis, Querétaro contra León y Tijuana contra Cruz Azul. Y el lunes, Pachuca frente Monterrey. Recuerden que hoy en la noche subiré mis predicciones para la jornada 10. En la jornada 9 hubo una persona con 7 aciertos, así que Irving García fue el ganador de un boleto para el sorteo del jersey al finalizar el torneo, mientras que José Ferreiro se llevó una tarjeta de regalo de Google Play, pues fue el ganador de la ruleta que estará apareciendo en su pantalla. Para reclamar tu premio envíame un correo a ganacondannyfood.com con una captura de pantalla comentando este video para comprobar que eres el verdadero ganador. Tienes hasta el próximo viernes. En caso de no hacerlo, la tarjeta se volverá a sortear en otro video. Le mando saludos a Freddy Escalante, Alfredo Pérez Chica, Jorge Antonio Rodríguez y a Eduardo Cabrera Solorio. Gracias por responder correctamente la trivia del video anterior. La trivia de hoy es ¿Quiénes son los 5 mejores goleadores mexicanos hasta la jornada 9? Saludaré en el próximo video a las 5 personas que respondan correctamente y más detalladamente posible en los comentarios. Si este video les gustó no olviden darle like y compartirlo en alguna de sus redes sociales. Si aún no lo están pueden suscribirse a este canal totalmente gratis, además de activar la campanita de las notificaciones para que no se pierda ningún video. Recuerden también que ya pueden unirse al Team Danny Food en 4 diferentes niveles, cada uno con un costo mensual pero con beneficios exclusivos. Todo esto para apoyarme a seguir creando contenido. Si gustan seguirme también en mis redes sociales estarán apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz escribe con F, con F de fútbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!